Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hoy la transformación tiene rumbo, tiene continuidad. Y sí, para muchos está fuera de su entendimiento cómo se administra hoy el dinero del pueblo. Y es comprensible porque representa una visión completamente diferente a cómo se hacía antes. Hoy tenemos un gobierno solidario, fraterno, que garantiza derechos. Hoy los recursos son para el pueblo. A pesar de las adversidades, hoy se responde con derechos universales, con acciones para atender las adversidades, no con privilegios o clientelismos. Ratificamos nuestro voto a favor de este presupuesto orientado al combate de las desigualdades sociales. Y principios que han predominado en el proyecto de la Cuarta Transformación, que encabeza nuestro querido presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ese del que ustedes se burlan, pero que el pueblo quiere y defiende siempre. Y ninguno de sus expresidentes neoliberales le llega siquiera a los talones. Así que antes de hablar, lávense la boca, esa boca de la que solamente sale basura. Hoy se privilegia una visión de justa distribución de los recursos que atiende a todos de manera prioritaria, sobre todo a quienes más lo necesitan. Se prioriza la eficiencia y la honestidad en la administración de los recursos y así se evita el despilfarro de los recursos del pueblo. Ningún gobierno antes había invertido de esta manera en el sur sureste. Y aunque ustedes se cansen de ver estos proyectos como una inversión segmentada, hoy estos proyectos son una realidad que ya detona un desarrollo integral y sobre todo un desarrollo con justicia social. Pero ¿qué van a saber ustedes de desarrollo con justicia? Con hechos y no con palabras se ha demostrado la idoneidad de las decisiones que han tomado y el pueblo lo sabe. A pesar de los embates, de acuerdo con el INEGI, la reducción de la pobreza fue de 8.9 millones de personas de situación en pobreza en nuestro país. Y ya, por favor, compañeros, déjense de payasadas, de hacer el ridículo, de hacer puro show, porque no van a regresar. La gente ya no les cree. Y por si no lo saben, la obra del Tren Maya no va a parar y sacaremos adelante Acapulco, porque podemos con todo. No como ustedes, que no pudieron hacer siquiera una méndiga barda. Afortunadamente, la mayoría del pueblo opta por la continuidad. Y claro, sin duda, somos dos visiones completamente diferentes y es el pueblo quien tendrá la última palabra. Todo indica que habrá continuidad. Habrá continuidad con la doctora Claudia Sheinbaum. Por la dignidad de México y la defensa de nuestra soberanía, ni un paso atrás. Presidenta, retiro mi reserva. Gracias.